Ya estamos nuevamente por las pantallas del mostrador, hoy día tal como están viendo estoy conectada otra vez con el director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati, para comentar todo lo que fue el último y más importante debate presidencial esta semana, vamos a comentar un poco lo que fue la performance de la y los candidatos, ya han pasado alguna hora así que el análisis está un poquito más decantado. ¿Cómo estás Cristian? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hola, en realidad buenos días, oye, como tú dices muy bien, efectivamente uno es bueno dejar pasar rato, dejar tiempo antes de opinar respecto de la de la franja, porque en realidad no de la franja, perdón, del debate, porque cuando uno ve el debate en vivo, lo que uno está viendo normalmente son más bien golpes de golpes de efecto, parcialidades, pero lo importante siempre en los debates es que son son una especie de sistémica. Ah, el debate se suma a una franja electoral, se suma a los eventos de la semana, es parte de un todo, entonces es bueno dejar pasar horas para un poco analizarlo con más calma, yo creo que eso es un buen punto. Oye, pero sin duda, independientemente de que han pasado algunas horas, hay algo que ha predominado en el análisis y en la agenda, que fue el mal desempeño de quien estaba liderando las tendencias de la derecha hasta ahora que es José Antonio Kast. Fue el foco de las críticas desde que partió todo esto, y por parte de todos los otros candidatos, no vimos esa templanza que lo caracterizaba y que finalmente hacía como el gran capital de su posicionamiento hasta ahora, lo sacaron, entre comillas, de su zona de confort, y eso pudo evidenciar básicamente la gran cantidad de las inconsistencias de su programa, hasta el tema de las proyecciones del PIB, las termoeléctricas, la materia de derechos sexuales y reproductivos, el rol de la mujer, sacaron trapitos del pasado con el tema del lobby gay, la ley cholito, etc. Hubo como lo repasaron, pero es que por todos lados y no supo cómo reponerse. Ayer titulábamos que se tropezó consigo mismo a 100 metros de la meta. A tu juicio, ¿qué fue lo que sucedió con él? Mira, Kast no tropezó anoche, eso es falso. Kast tropezó durante la semana y lleva tropezando, yo diría que lleva tropezando ya por lo menos hace unas 2-3 semanas. ¿En qué sentido? Los debates se preparan, se preparan con un coaching al candidato, que es una preparación personal, a él, con un discurso, con preguntas-respuestas, uno prevé más o menos la escenografía y el escenario que se le viene, ya encima. Y uno lo trabaja con los equipos, ¿vale? En ese contexto, a mí me sorprendió porque sentí que, en alguna forma, Kast no venía bien preparado, bien entrenado para el debate. O sea, claramente, se sabía perfectamente bien o se podía suponer perfectamente bien lo que le iban a preguntar, dónde iban a estar las ideas fuerzas, dónde lo iban a golpear, todo eso ya se sabía y él lo sabía. Y en verdad, y a su vez también, como te señalaba, una cosa del coaching personal, como tú lo entrenas a eso, y él sabía que iba a eso, nada nuevo en aquello. Y en segundo lugar, también los debates se preparan y se preparan fuera de los debates. Y lo vas trabajando en la semana, tirando ideas a fuerza, filtrando información en las redes sociales, poniendo temas en agenda. Y todo el trabajo que hizo en el fondo Kast fue muy mal hecho. O sea, todo el tema que habló del previsito, del sí y el no, todo eso que él dijo era una brutalidad porque finalmente estabas generando un ambiente de unidad en tu competencia, en los otros candidatos y candidatas que tú sabías que ibas a salir desplumado. Entonces, sabiendo todo eso, preparando mal el camino, mal entrenado, se enfrenta claramente a un evento como es el debate, una performance como es esta. Es un programa de televisión finalmente, no hay que olvidar eso, es un programa de televisión. No es un debate, es un programa de televisión que es un debate. Entonces, sabiendo todo eso, efectivamente se vio muy mal parado Kast. Ahora, si Kast no pasa a la segunda vuelta, obviamente también no es por culpa del debate. O sea, hay muchos analistas hablando que el debate es crítico, es el punto de quiebre. Y todo aquello no. O sea, si él no pasa a la segunda vuelta, no es por el debate. El debate es solamente el fin de un relato. De un relato que finalmente, al parecer, descubrió las intenciones o el etos, la esencia que siempre ha tenido. ¿Tú crees que el debate no va a marcar definitivamente parte de los resultados? Porque, no sé, he leído hasta ahora que se amplió el rango de incertidumbre, que hubo un giro a última hora, que la brújula en la derecha se volvió a correr. ¿No crees que sea tan así, que el debate no fue tan decisivo en este sentido? No, mira, yo creo que no. Eso discrepo, porque en el fondo, efectivamente el debate tuvo buen rating, tuvo 40 puntos. Pero, en el fondo, el debate en sí mismo es una performance política de los políticos para los políticos, en la cual los periodistas preguntan cosas relacionadas con las personalidades, con la historia del político. Es muy encerrado en esa cápsula. Está muy encapsulado en eso. Y por qué, porque, bueno, claramente la política es personalista, la política, sobre todo las campañas políticas, es la marca, el rostro, es el candidato o candidata. Pero eso te lleva a que se pone algo muy, se cierra mucho en sí mismo. ¿Y qué significa eso? Que en el fondo la audiencia puede efectivamente estar viendo, como lo vieron el debate anoche, que además fue una muy buena hora, pero eso no quiere decir que la gente se sienta parte de eso. Y que se sienta empatizada, identificada, con las discusiones de los que ponen en la agenda del debate los periodistas. Eso es algo distinto. Yo creo, sí, creo que los debates es como, más alguna vez lo hemos hablado en eso, los debates son parte de una plataforma comunicacional importante, pero es una parte más de la campaña del político. El político no solamente comunica a partir del debate o dentro de un debate. Yo te diría, por ejemplo, que los días que vienen ahora, de aquí al domingo, va a ser clave toda la capacidad que tengan los candidatos de poner temas en las redes sociales y particularmente empujar a la gente que vaya a votar. O sea, yo tengo mucho más preocupación que por lo que pasó anoche por la gente que va a ir a votar. Creo que ahí es un tema muy importante de empujar y cada candidato tiene el trabajo de hacer esa tarea. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, yo te diría que hoy en día nadie va a cambiar su decisión de voto. Oye, continuemos conversando un poco como del desempeño, pasemos a Sebastián Zitzel, también se ha comentado que fue uno de los que mejor lo hizo anoche, pero ¿tú crees que le va a alcanzar para repuntar de aquí al domingo? ¿Será suficiente? ¿Logrará capitalizar un poco el posicionamiento y el desplazamiento que hizo con José Antonio Caza anoche? Mira, lo de Zitzel es interesante, ¿sabes por qué? Porque en el fondo, después de tanto golpe y borrazo, se dio cuenta a quién tenía que hablarle. Y tenía que hablarle a su electorado. Así de sencillo, obvio. Si no es Marco Enrique Ominami lo dijo muy bien. El domingo se votan por el presidente. Ah, se vota por pasar a la segunda vuelta. Ahí se va a votar por ser presidente. Entonces, lo que recién entendió ahora, ahora, última hora, entendió que efectivamente tenía que hablarle a la gente que va a votar por él, que es la gente más bien de la derecha, tradicional, llámese más de la derecha a derecha o derecha a centro. Y lo entendió, y lo expresó bien, se sintió súper cómodo en eso. Y también se ha sentido muy cómodo porque, también hay que decirlo, ayer no lo atacaron mucho. O sea, claramente, Zitzel que fue atacado en otros debates. Ayer, la víctima, digamos, entre comillas, víctima, fue Cass, porque él mismo fue la víctima propicia, porque él generó ese ambiente. Entonces, yo creo que Zitzel entendió y comprendió cuál era su electorado. Tarde, obviamente, tarde. Ya no le alcanza, en mi opinión. Pero también le acomodo mucho que no lo atacaran. Yo creo que Zitzel es muy malo debatiendo cuando lo atacan. Se pone muy nervioso y responde mal. Pero ese no fue el caso de ayer. Hablemos un poco de lo que fue el desempeño ahora de Jasna Proboste y Gabriel Boric, que también se ha mencionado que fueron más bien intrascendentes. Por un lado, Boric quiso no estar pisando huevos, no se arriesgó mucho. Y Proboste, por otro lado, también bastante intrascendente. No hizo interpelaciones y digamos que era un momento bastante decisivo para ella, para poder lograr alcanzar la última patita de posicionamiento. Normalmente los debates son la punta del iceberg de todo un proceso político, de campaña política. Y a mí no me cabe la menor duda que Proboste tiene muy claro que no va a pasar a la segunda vuelta. Y eso se nota, se nota un poco en el lenguaje corporal, en la actitud, en los nervios también. Ayer estuvo muy relajada, muy tranquila. Creo que tuvo una buena performance en ese sentido. Y además nunca atacó a Boric, porque en el fondo entendió muy bien que ya está fuera de la elección. Es duro decirlo, pero porque se gasta tanto tiempo y energía en esto. Y se le pone tanto cariño a las campañas. Pero bueno, así es la vida. Y entendió eso, yo creo que simplemente no atacó a Boric, porque finalmente se dio cuenta que está fuera ya. Y lo que está pensando obviamente ya es la negociación en segunda vuelta, pensando ya en un futuro gobierno. Yo tengo súper claro, mi intuición claramente apunta a eso. Y un poco a partir de aquello uno entiende también el desempeño de ella, un poquito como tú señalas, muy bien trascendente. Y yo ayer me tiré un Twitter un poco irónico donde ponía claro que Jasna siempre intentó levantar la mano en el curso. Estaba en el colegio levantando así la mano, pero como que nada es un poco la pescada. Pero yo creo que esa misma intrascendencia de su presentación de ayer es porque ve que está en otra. Está en otra ya entra en la posición de la transacción y la negociación política que viene después del domingo, en ese sentido. Y yo también lo comentamos la otra vez con el caso de Boric. Ahora es mucho más notorio. Boric tiene una actitud presidencial, tiene una especie de retórica, de rol, ya hablando más bien en tercera persona. Eso es mi percepción de ayer, hablando como de tercera persona, hablando un poco más ajeno a la problemática de qué pasó con esta mujer, qué pasó con esta chica, como acusación. O el tema económico, el tema no económico. Está hablando un poco él más de unidad, está hablando del futuro. O sea, yo lo siento que él está en una posición ya como de rol y ritmo presidencial. Fue enfadito también con el tema del orden público, que era algo que no había hecho con tanto enfadizante. Claro. Y lo acusan, ¿no? Lo acusan que no quiso dar la respuesta. Pero aplicar el orden público, obviamente, si hay un elemento que estorba en la vía pública, sacarlo. Eso es aplicar la ley. O sea, más claro, echarle agua. Lo que hace que probablemente quería que lo dijera con esas palabras. Pero yo siento que él siente y su equipo siente que son los ganadores. Al menos en esta primera vuelta. Eso no quieren descuidarlo y asumieron el rol como equipo de que él debía presentarse ya como el presidente de la República y tomar ese tono y estilo que implica estar un poquito más allá del bien y el mal y empezar a pensar ya más bien, no en vertical, sino que como en horizontal, en las grandes líneas. Y creo que eso es mi percepción de Boric. Y por eso que también probablemente algunos analistas dicen que no lo hizo tan bien o lo hizo más o menos. Porque claro, en el fondo a él nos interesaba en tratar de atacar a nadie y quería estar en otra parada, en otro ángulo de la conversación. Conversaba con gente del comando de Yarna Proboste la semana pasada y decían que ellos están muy esperanzados y convencidos de que van a captar el porcentaje de votos indecisos que es bastante grande y que todavía existe. ¿No crees que eso sea así? Entendiendo que me acabas de decirte que ya Yarna se da por derrotada esta primera vuelta, ¿no crees que ella también a lo mejor pensó o no va a lograr capitalizar este voto indeciso de quienes todavía no saben por qué votar, que se encuentran como en este centro medio huérfano? Yo pienso que no. A ver, también lo hemos conversado en el pasado. Las encuestas reales, que son los censos, para mí los censos son las elecciones, el plebiscito y las tres posteriores elecciones fueron bastante claras en general en términos de resultados. Entonces yo creo que se generó un medio ambiente en torno a los candidatos a través de los medios de comunicación, a través de las encuestas. Se generó un ambiente, una especie como de medio ambiente y de imaginario popular respecto de las tendencias en cuanto a los candidatos y los éxitos que estaban teniendo o no teniendo, que yo creo que escapa bastante de la realidad. Yo pienso que nos vamos a hallar una buena sorpresa el día domingo, no porque nos quedan a pasar a la segunda vuelta, sino por los números que iban a tener para pasar a la segunda vuelta, por la cantidad de votos. Yo siento que estamos un poco autoengañados por el algoritmo de las redes sociales y también por el algoritmo muchas veces de las encuestas y el algoritmo en general de toda la conversación que ha habido en torno a las elecciones actuales. Yo creo que la cuestión está más o menos jugada ya, al menos en esta primera vuelta, y no hay mucho más que decir. Ahora también hay que agregarte algo, respecto a lo que tú preguntas particularmente. Las campañas políticas son complejas porque en el fondo dicen mucho más de emoción que de razón y los equipos que están detrás de las campañas no están por plata, no están ganando plata, o sea, están apoyando al candidato o candidata porque en verdad lo estiman como persona, creen en él como persona y como político y creen además en el programa que están proponiendo. Por lo tanto, es súper doloroso y esto es muy cerca, es muy cerca de las hinchadas, de los hinchas del fútbol. Es muy doloroso reconocer que vas a perder el partido porque ser parte de un partido político, ser parte de una campaña política dice más relación con un equipo de fútbol, con el cariño, los amores, las convicciones que dicen relación con las emociones. Más aún para la centro izquierda que siempre ha sido hegemónica, por lo menos en los últimos 30 años. Sí, claro. Es que eso es un buen punto. Es súper difícil. A ver, es que, y también miremos un poquito a la derecha. Toda la desesperación de la derecha, tratar de levantar, cuando vieron que cayó Sichel, tratar de levantar a Kast. Ahora que ven que cayó Kast, tratar de levantar en cinco días a Sichel. Es difícil, o sea, es súper complejo. Es complejo el tema. Es muy duro. Y ya para cerrar, ¿cómo proyectas tú la temperatura ambiente de aquí el domingo en términos de participación? Hay un revuelo en términos políticos bastante inusual. Por ejemplo, hoy día se está discutiendo el tema de la acusación constitucional en el Senado, todo lo que tiene que ver con el cuarto retiro. Hay muchos temas que están influyendo en esta temperatura ambiente, sumado a lo que ha sido el desempeño de los candidatos propiamente tal. Pero hay muchos factores, a mi juicio, que alimentan esta incertidumbre en términos de participación. ¿Cómo lo ves tú? Mira, es difícil la pregunta, pero por eso yo te digo que es reimportante el trabajo que hagan los equipos de campaña en las redes sociales. Particularmente porque, y los partidos políticos, es súper importante. Porque en el fondo, por un lado van a intentar levantar al electorado que regularmente iba a votar, que son electorados de 65 años para arriba. En el caso de la derecha, van a tratar de empujar un poco ese electorado, yo creo, lo van a hacer detrás de las redes sociales. Particularmente, más que las redes sociales, y me expresé mal, yo creo que van a usar mucho el meme a través de la, ¿cómo se llama? De WhatsApp, por ejemplo. Yo creo que la WhatsApp lo van a usar mucho un poco para empujar el voto por ese lado. Y también yo creo que por el lado más bien del progresismo, van a tratar, y por el lado de Boric, van a tratar de incentivar y reponer un poco el electorado que fue a votar el año pasado a plebiscito. O sea, un electorado joven. Ese 1.300.000 más o menos electores sub-30 que fueron a votar van a tratar de volverlos a llevar. Mira, yo tengo la impresión de que en verdad, a tu pregunta va a ser súper directo y no evasivo. Yo siento que no va a haber mucho, va a haber una, una, una... Va a haber, no hay mucha gente a votar. Yo creo que vamos a estar probablemente bajo el 50% del electorado. No vamos a repetir el 51% del plebiscito. Yo creo que eso jamás. Se nota menos relevante esto. Y creo que también, en general, los candidatos han cooperado bastante en hacer un poquito más irrelevante la campaña presidencial. Porque, en general, han estado más preocupados de ellos que de las personas. Yo creo que puede haber un poquito de castigo por ahí electoral, y puede haber un grado de abstención un poquito sorprendente, probablemente. No hay épica. ¿Sabes lo que te quiero decir con esto? Y un poco voy a cerrar el punto. Para el plebiscito hubo épica. Hubo un relato formado en la calle a partir del movimiento social, en 2019. Yo creo que esta fue una campaña muy carente de épica. Y esa carencia de épica le resta emoción. Y las campañas presidenciales son básicamente cosas del corazón y no de la guata. La razón queda afuera muchas veces. Y en eso han trabajado muy mal, en general, yo diría, los candidatos. Esperemos que no sea tan así. Que vaya gente a dotar que el porcentaje de la gente no sea tan grande. Porque, sin duda, se viene un periodo bastante complejo. Estamos con la discusión constitucional, crisis económica. En fin, son muchos los temas que van a influir de aquí a los próximos años. Así que ojalá la gente participe. Entonces, que todos esos temas que tú hablabas antes, que están pasando en la semana, y van a pasar esta semana, yo creo que igual son ajenos a la elección. Yo creo que va por un carril distinto la elección. Pero la gente ya tiene su mirada, vio la franja, ya escuchó a los candidatos, leyó en los medios, lo que tenía que leer. Y esto no le quitan ni le ponen. Quizás abajo le ponen un poquito más de sal. Sal y pimienta y aceite. Aceite de oliva, rico, pero es una buena mezcla. Quizás le aumenta el sabor. Pero no por eso vas a comer más. Bueno, Cristian, espero que podamos estar conversando ya pasadito el domingo para analizar un poco cómo se dio el panorama en definitiva, de cara a la segunda vuelta. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias otra vez. Oye, y para los que no escuchan, que gane el más mejor. El más mejor, sí. O el más menor, como están diciendo hoy. Cuídate. Chao. Un abrazo para todos. Chao.